Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. El día de hoy vamos a intentar sacar esta nueva look royal de oro especial que va a estar disponible por dos días. A ver, vamos a ver los premios. Todos son uniformes de fútbol, miren. Vamos a ver si lo vamos a sacar. Vamos a gastar unos 50.000 de oro, solamente 50.000. Hacemos el giro. 10 giros más 1 cuesta 5.000 de oro y un giro por 500 de oro. Entonces vamos a hacer 10 giros por 5.000. A ver, veamos si sacamos algo bueno. No, nada. Otra vez. Tampoco. Van 3 giros y nada. 4 y ningún skin. 5. No, no creo que saque nada, amigos. A ver, me dieron algo bueno. Déjame ver. Mira, sacamos esta camiseta. Sí, se parece de Portugal esto. A ver, vamos a sacar. Quiero la pantaloneta también, pues. Para combinar. ¿Sí que me dieron? Sí, amigos. El uniforme completo, creo. Ahora, el color verde de México. Vamos a intentar sacar. No, no salió nada. Tampoco. No, no creo que me den nada más, amigos. ¿Vieron? Ya gasté más de 50k de oro, creo. Igual vamos a gastar 100k de oro. A ver. No, ya me dieron esto y otra vez. Efe de foca, dame el color verde. No. Tampoco. No, no creo que saque nada más. ¿Ahí qué me dieron? Sí, me dieron el color verde de la pantaloneta. Listo, vamos a seguir más. Y este es el último, amigos. Vamos a hacer el giro por último. No. No logramos sacar, amigos. Bueno, eso sería todo. Recuerden que este look royal de oro especial va a estar solamente por dos días. No se olviden de suscribir. Déjame tu like. Hasta la próxima, amigos.